La imprudencia del volante provocó un muy aparatoso accidente en la México Pachuca. Una persona murió incluso. Aquí le presentamos los detalles. El exceso de velocidad combinado con la ingesta de bebidas embriagantes provocó que un operador de transporte público protagonizara un fuerte choque sobre la autopista México Pachuca, el cual dejó como saldo un pasajero fallecido y cuatro más lesionados. Al llegar al kilómetro trece de la vialidad de Cuota con dirección a la Ciudad de México en el tramo que corresponde al municipio de Catepec, el chofer perdió el control y terminó impactando el camión de la línea Buendía con número económico diez doce sobre la parte trasera de una grúa de conservación del personal de mantenimiento de la autopista que realizaba labores de limpieza. Iba él así y el camión se la dio y se dio contra él. El camión fue el que tuvo la culpa. ¿Venía manejando eso de velocidad? Sí, pero mucho, sí o no, manito, venía a exceso de velocidad, a exceso de velocidad. Este de eso viene en estado de ebriedad del señor. El conductor trató de huir, dejando a la deriva a los usuarios. Sin embargo, logró ser capturado por los automovilistas que pasaban por la zona y posteriormente fue entregado a la policía estatal. A bordo del transporte murió un pasajero y sobre el pavimento quedaron tendidos los lesionados, entre ellas, tres mujeres. Se iba a dar a la fuga, pero se pararon carros y lo agarraron. Él venía a un lado de mí, los chicos atrás de él. La otra señora, las demás gentes venían por acá, por allá, pero el impacto fue el mismo. Los equipos de emergencia trasladaron a tres heridas a hospitales de la zona y por su parte el responsable quedó a disposición de la Fiscalía Mexiquense. El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y los peritos llevaron a cabo el levantamiento del cadáver que hasta ahora permanece en calidad de desconocido. Por este accidente, el tránsito en la zona se vio severamente afectado. Telediario Osvaldo Müller, Estado de México.